Ricardo Peralta tiene un canal de YouTube súper importante para la comunidad LGBT al lado de Teo, ¿no? Este canal es Pepe y Teo. Pues ni Teo lo está apoyando y respaldando. Vamos a escuchar lo que dijo Teo. Ni su amigo lo respalda. Persona fue a exigirme una respuesta hoy acerca de lo que les dije que no he visto completo. Me dijo, le exijo al canal de Pepe y Teo un comunicado acerca de esto. Y yo decía, no, bebé, no se puede. Yo no puedo dar respuestas acerca de lo que está sucediendo allá adentro y de lo que mi comadre está haciendo. No soy responsable de ella. Aun si fuera yo su albacea o su mamá, yo no puedo dar fe de ella. Yo ya les dije lo que sí va a pasar. Y cuando salga de la casa de los famosos, yo voy a estar ahí para él. Para todo, para lo bueno y para lo malo. Para darle un chingadazo y también para apacharlo. Entonces, es lo único que puedo hacer yo por el momento. Cuando vienen aquí y me dicen, bueno, entonces, ¿qué dices de Ricardo? No digo nada, preciosa. No puedo. Está siendo muy popular Arad. Yo creo que es muy popular Arad porque mi hermana acaba de tener un enfrentamiento con él en el posicionamiento. Y entonces es como que creen que yo soy aquí como Tim Ricardo hasta la muerte. Y odio a Arad también. No, Arad me gustó su respuesta en la parte de Wendy. Fue bastante coherente, la verdad, en la primera parte. Yo me hubiera detenido hasta lo de Wendy. Después de lo de Wendy ya no lo entendí. Pero bueno, dice Caperucita de Feroz. A mí sí me cae bien, Richie. Es que está bien, bebé. O sea, a mí genuinamente no me deja de caer bien. Yo no lo dejo de creer, la verdad. Vuelvo y repito. Estoy a veces viendo la televisión y digo, ay, preciosa que acabas de decir. Y sí, tengo varias anotaciones en mi cabeza y en mi vida de cosas que me gustaría platicar con él y de entender de dónde venía. Y de entender cómo veía y cómo vivía la casa allá adentro. Pero pues vuelvo a lo que siempre les digo, es mi amigo. O sea, ya me di cuenta que hoy en día la gente, pues este tema de la amistad es complicado. Es complicado para todos, incluso para mí. Pero como que veo muchas ganas de que yo públicamente diga que ya no es mi amigo y que cuando salga ya no le voy a hablar. Y eso no va a pasar. Vuelvo con esta historia de que llevamos más de 12 años, 13, casi 15 años de amistad. Uno nos suelta las cosas así. A menos que él saliendo me haga algo a mí personalmente o pase una situación entre él y yo que digamos ya no podemos ser amigos. Pues ahí sí ya vendrá a decir eso. Oiga, no fue la casa de los famosos. Tuvimos otro conflicto que resultó de esto. Y entonces sí, ya no somos amigos porque ya no nos compaginamos en estas cosas. Es interesante y me parece una postura bastante madura, ¿no? Porque al final de cuentas tampoco es que de la noche a la mañana va a decir, ay, no, ya no es mi amigo, ¿no? No, se tiene que esperar unos tres días, cuatro días y decir, ahora le ahuecando a mi Ricardo. Ahora la mayoría se están tratando de desligar de él, ¿no? Carlita Díaz, me tocó ver que le preguntaron en los medios qué estaba pasando con Ricardo Peralta. Recordemos que en los últimos, que serán como dos años, se hicieron muy cercanos. Fueron el primer concierto aquí en El Paso, Texas de RBD. Fueron a Las Vegas. Estuvieron como muy pegados. Ajá. Y resulta que ahora que le preguntan a Carlita Díaz, pues como buena famosa, dice, ay, no, 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 ya les di tiempo y ya no habla de él, ¿no? O sea, inteligente en el sentido de no quiere involucrarse cuando hace unos meses también era colgarse y un poco colaborar de la fama de uno y el otro, ¿no? De cierta manera. Y el que también sí, pues así es en la farándula. Bueno, es que así son. Yo creo que en especial en la farándula tienen esta. Porque tienen el. Tienen esta dosis de hipocresía muy alta. Claro, porque tienen el reflector encima y pues con gente juntas, ¿no? Es como lo que pasa es que la farándula, la mayoría vive de apariencia. Aquí lo hemos dicho. Nos muestran casas en las que no viven. Nos muestran autos en los que no son suyos. Nos muestran ropa que no son de ellos. Traen puesta no es de ellos. Dientes que no son de ellos. Ojos que no son de ellos. Sí, es la apariencia todo el tiempo, ¿no? Y hablando de ropa, pues algo que ha llamado mucho la atención a veces para mal y a veces también para mal de Ricardo. Porque yo no he visto ninguna crítica buena que le hayan hecho. Lo de anoche decían que nos estaban diciendo ahorita que se le olvidó quitarle el gancho a la ropa. Bueno, a lo que voy. Le comparaban con una palomilla de esas que tú. Ándale. También. Viste que había mucho meme de eso. A lo que voy es que el diseñador también ya se desligó de él. Sí, me están contando aquí que ya están arrepentidos de haberle dado sus prendas porque Ricardo no los ha representado correctamente. Dice el diseñador Juan Oyer Vides hace un mes que Ricardo me pidió las piezas de Proteo. Así se llama su empresa. Yo estaba muy emocionado. Yo dije, güey, va a ser la mejor representación de la comunidad LGBT. Proteo lo van a ver millones de personas. Pero, ay, nadie me pudo haber dicho de las cosas que las cosas iban a salir así. Y también le está dando a otros del cuarto tierra que también está muy arrepentido porque dice el team tierra no representa los ideales de mi trabajo. O sea, varios. Pues sí, es que se fue con el team equivocado. A ver, los representantes de Ricardo han dejado de poner en sus redes sociales que lo representan. Si bien no lo han pateado como aguamita, como ya le pasó con su manager, en este caso están tratando de guardar distancia. Los diseñadores que le enviaron ropa ya también no están conformes, ¿no? Sus amigos en el medio, como Carla Díaz, prefieren no hablar de él y prefieren no opinar. Sus partners, ¿no? El trío de Tres y Teo también están tratando de decir no estamos del lado de Ricardo. No lo estamos apoyando. O sea, todo el mundo le está oyendo. Es una cosa impresionante. La desbandada está muy fuerte. Creo que solamente está recibiendo apoyo de su pareja, Charlie, públicamente. Públicamente es el único que yo he visto que se está manifestando a su favor. Todos los demás influencers que eran amigos de él, que iban al gimnasio juntos, que comían juntos, no están diciendo nada. Mauricio Mancera está en silencio absoluto en redes sociales, que no apoya, no comparte un solo video. Él dice, yo en mis amigos los apoyo en las buenas y en las malas. Pues no, Mauricio, porque si hubiera estado en las malas, publicarías algunos videos chistosos que también existen de Ricardo. Dentro de la casa, pero nadie está queriendo. O sea, es de verdad el apestado de México. Estoy seguro que si de verdad Ricardo estuviera haciendo lo que hizo Wendy hace un año, todos estos amigos estarían ahí. Amigos, entre comillas. Celebrándole los chistes, festejándole y diciéndole bravo, soy tu amigo. Ya que mencionas a la beba Wendy, pues la beba Wendy publicó este mensaje. Hacer creer que puedes hacer quedar mal a alguien con ese tema tan fuerte no se vale. Yo conozco que hará de la torre, hará de la torre y he convivido con él y es muy buena persona y súper respetuoso. O sea, Wendy Guevara le está tumbando completamente el discurso que Ricardo Peralta dijo ayer diciendo no, no, no. De hecho, hay un video de Wendy diciendo cuando Arad me ve, me abraza con un cariño y con un amor que pocas veces se recibe en el medio. Eso dice Wendy, que Arad la ha abrazado siempre como con con muy afectuosamente. Nada de que así como hola, cómo estás? O como por por convivir, porque son cosas que la gente no ve. Esos abrazos de Arad de la Torre no los hemos visto, son detrás de cámaras. No tendría por qué hacerlos y luego Andrea de Garreta. Andrea de Garreta dijo estrategia así preguntando en qué manera de atorarse solo, querer voltearle las cosas a alguien que habló de tu disfraz y jamás de tus preferencias es bajísimo. Lo bueno es que nadie te apoyó en esa jugada que al final es en tu contra. No, si los del cuarto tierra si lo apoyaron, no quieras poner en duda la inteligencia del público. Ricardo Arad, eres grande curso intensivo de inteligencia emocional y paciencia. No, si lo apoyaron, como no, Mariana fue y hasta le dio un beso. Sabine le aplaudió. Sí, cuando en el posicionamiento dijo lo que dijo, no se refiere más al público ella al público. O sea, como que dice el público no te apoyó, no te lo compró. Ah, bueno, pues que especifique Andrea. Andrea.